Está Milagro López, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Raúl, ¿cómo andás? Raúl López, bien. Y Julio Hernández, buenas noches. Bueno Raúl, este tema del karate, de este trabajo que ustedes vienen haciendo, tanto sea aquí en Roldán, como en el Club del Peronino del Norte de San Jerónimo Sur, ha tenido algunos frutos y bueno, ahora están ya clasificados como para ir a disputar un mundial a Buenos Aires. Y te iba a decir la cancha de Argentinos Juniors, pero no, el predio que tiene Argentinos Juniors en la paternada. Así es. Bien, contanos un poco, a ver. Y nosotros vamos a ir a participar de un mundial, tanto los chicos de San Jerónimo como los de Roldán, y se van a sumar unos chicos de Rosario también. Bien. Que vamos a ir en conjunto. En el mismo viaje. En el mismo viaje, sí. Eso lo habían hecho ya en un Panamericano, me parece, ¿no? Sí, sí, en el 2019. Algo de recuerdo. Sí, porque somos el seleccionado santafesino y pertenecemos a UAC, Unión Argentina de Karate, y allá nos juntamos con chicos de distintas provincias. Bien. En las competencias. En las competencias, sí, sí. Bueno, Milagros, ¿cómo va todo ese trabajo? Porque en el tiempo que hablábamos, vos eras una de las que estabas en las competencias. Hoy competís y sos profe, aparte. Sí, además empecé hace poco a dar clases. Bueno, ya bastante, en realidad son 10 meses. Bien, ¿dónde estás dando clases? En Punta Chacra. Sí, sí, martes y jueves. Y bueno, ahora dejé un poquito, me dediqué a mí un poquito más y volví a entrar a los torneos. Había que hacerlo. Había que hacerlo, quería volver. Está bien, porque las competencias tienen una adrenalina distinta. Sí, sí. Bien. Y Julio, vos estás participando, sos uno de los alumnos de Raúl. Sí, sí. Ahora volví, después de un tiempo que dejé el karate, ahora volví nuevamente y tengo otra oportunidad de ir al mundial. Bien. Y la pregunta que quizás no tenga respuesta, pero ¿por qué dejaste? ¿Por otros problemas, por otra causa? No, simplemente por... Por dejar. Sí. Bien, y después te diste cuenta que habías dejado y querías porque te gustaba. Sí, que realmente era lo que me gusta hacer. Está bárbaro. Y entonces volví. Bien. Raúl, contanos un poco, ¿cuántos chicos de San Jerónimo, cuántos chicos de Roldán van a estar, que son los que a ustedes le dan clases? De San Jerónimo van a ir dos. Bien. Y de acá de Roldán, siete. Está bárbaro. Nosotros estamos haciendo una... están vendiendo numeritos para hacer un sorteo, para juntar plata. Y ahora, este sábado, vamos a estar en Punta Chacra, en una feria, también vendiendo tortas para ir recaudando, para achicar los costos del viaje. Que son ásperos. Sí. Son complicaditos. Y estamos esperando la respuesta de la municipalidad, del intendente, tanto de San Jerónimo como a Roldán, si nos pueden colaborar con algo. Para el viaje. Para el viaje. Bárbaro. ¿Ayer estuvieron trabajando? Ayer, el fin de semana anterior también, en el Playón. Y ahora vamos a ir el sábado que viene a Punta Chacra. Bien. Fideos frescos. Fideos frescos. Ah, fideos frescos, perdón. Bueno, él me había mandado un mensaje. Vamos ahí a repartir fideos, pero bueno, por ahí, como él dijo tortas. Estuvimos repartiendo los fideos frescos. ¿Cómo salió toda esa venta? La gente colabora. La verdad que sí, un éxito bastante importante con la venta fue... la gente colaboró mucho. Está bárbaro. Bueno, hay que recaudar para... un solo día de competencia, dos... Dos días de competencia. Hay que... lugar para estar allá, para dormir... Nosotros ahora, mañana ya mandamos la lista de los competidores y los acompañantes para... para reservar el lugar del hotel. Está bárbaro. Bueno, todo eso hay que pagarlo. Sí. Igual el costo no es tanto, porque si nos van a ayudar los que nos dijeron, se achica bastante para los competidores. Los acompañantes sí, se tienen que pagar los suyos. Cada uno se paga los suyos. Nosotros todo lo que estamos haciendo es para los chicos. Para recaudar, para que los chicos vayan. Vayan y puedan cumplirlo, porque es el objetivo que tienen en la cabeza el Mundial y le están dando para adelante, tanto en el entrenamiento como en la venta de cosas. Bien. ¿Ha tenido alguna competencia en los últimos tiempos, Milagros? Sí, hace unos fines de semana pasados, unos domingos pasados, tuvimos una competencia en Rosario, en un club caoba de zona sur. Ajá. ¿Qué día se entrenás? Pero lo bueno es que lo retomaste. Sí, sí. Está bárbaro. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te empuja? ¿Quién te dice, che, volvé, ahora que ya volviste, dale para adelante? El profe. El profe. El profe lo aguanta. El profe lo que dice, arrancá y volvés. Pasa que los chicos cuando llegan a la adolescencia y se les complica con la secundaria y no tienen los horarios, entonces por ahí dejan y después vuelven a retomar. No solamente la secundaria. Me ha pasado con cuatro chicos más o menos que volvieron. Ahora, a los 18, 17. Dejaron a los 12, 13 y ahora volvieron de vuelta. Mirá vos qué bueno. En este caso él es uno. Está bueno porque, a ver, no se olvidan de todo lo que hicieron y está bueno para vos también saber de que trabajaste bien con esos chicos y no nos volverían. Exacto. Y creería que sí. ¿Y sí? Sí porque no van a ser... Los vi crecer a todos. Claro, está bárbaro. ¿Y tuyo milagros cómo es? Entonces, el tema de las competencias, sabiendo de que tenés que entrenar, sabiendo de que das clases también en Punta Chacra, hay que repartirse los tiempos del día. Sí, es un poco complicado además del estudio y demás. Pero bueno, ya me había puesto de objetivo a principio de año que quería volver a las competencias, así que estoy repartiendo un poco el tiempo. Está bien. Y bueno, el sábado van a estar en Punta Chacra vendiendo torta. En la feria que hay en Punta Chacra. Todo para recaudar. Y ¿cuándo es el mundial? El 8 y el 9 de octubre. Ah, ya está. Ya está. Salimos el viernes a la tarde, porque muchos papás trabajan, entonces salimos a las 17 horas y vamos a estar en la competencia sábado y domingo. Bárbaro. Bueno, ¿y qué otra cosa van a hacer para seguir recaudando otro fin de semana más? Y nosotros, los chicos están vendiendo numeritos, un sorteo, una canasta familiar, primer premio, segundo premio hay una torta, un vinito y masa seca y el tercer premio una torta, que nos donaron las panaderías y almacenes que fuimos buscando. La verdad que la gente se preocupa y colabora. ¿Y los números qué salen? ¿Qué precio tiene? ¿Quién los vende? 100 pesos. Los chicos. Los chicos que van a ir a competir. Bien. Está bueno, porque por ahí vos lo ves y decís, bueno, colaboro con un numerito porque sé que vos vas a ir a competir. Y después están también los compañeritos que colaboran, ayudan a vender, que no van a competir, pero están colaborando también. Bien. Todos los que están dentro de los círculos donde ustedes dan clases. Exactamente. Está. ¿Qué días dan clases en San Jerónimo? Lunes y miércoles, recién vengo de allá, así que a partir de las 6 de la tarde. ¿Hasta? Hasta las 9. Hasta las 9. Bien. Y acá en Roldán lo mismo, de las 6 de la tarde hasta las 9 y media. ¿Y qué días? Martes y jueves. Ajá. Lunes y miércoles en el Porverir y martes y jueves acá en el Zoom de la estación. Está bárbaro. ¿Qué cantidad de chicos hay? En total, yo en mis alumnos debe haber 30 alumnos, 30 a 35, y sumando los de ellas capaz que lleguemos a unos 40, 45. Bueno, hay un buen trabajo para seguir haciendo. Sí, sí. Hay que darle para adelante porque eso es lo que han elegido ustedes hace un tiempo. Y hace 12 años que estamos en esto. Está. Sí, te iba a decir. Siempre acompañándome de mi hija. Te iba a decir que hacía rato que estabas vos pero no sabías los años. Está bárbaro. 12 años y bueno, y ahora desde hace un tiempo ella y bueno. Se desprendió. Y ahí está. Porque da clase conmigo pero ahora se desprendió. Está muy bien. Hay que hacer su camino sola, seguro. De eso se trata. Está bárbaro y hay que aplaudirla. Y esperemos que Julio también se largue solo. O que si no quede como ayudante tuyo, ya que tiene una edad ya como para estar acompañando a los más chiquitos. ¿Qué edades tienen los chicos ahí, los más chicos? A partir de 5 años. A partir de los 5 se puede empezar a karate. ¿De qué manera se empieza? Lúdico, divertimento. A ver vos. Es más fácil. Bueno, yo sí, estoy más, estoy dando al profesor de educación física así que no. Nos enseñan eso. En la edad de más temprana siempre con juegos adaptados al deporte que queremos hacer. Bien. Y tiramos el chivo de Punta Chacra. ¿Qué día das clase allá? De Punta Chacra doy los martes y jueves de 6 a 7, los más pequeños, y de 7 a 8, la edad de 8, 9, 10 años. Bien. ¿Hay unos cuantos chicos ahí? Sí, ya tengo alrededor de 12. Está muy bien. Muy bien porque es un barrio grande, los chicos necesitan hacer algún deporte y es preferible que no salgan del barrio. Sí, al estar alejados del casco urbano está bueno llevarle un deporte. Está muy bueno. Bueno, no, está trabajando muy bien la gente de Punta Chacra con varios deportes que hacen ahí en el club. Y bueno, hay mucha gente que trabaja tanto sea en la comisión como en la vecinal, así que hay que seguir apoyándolo. Julio, ¿a seguir laburando o que queda poco? Sí, muy poco. Hay que darle, ¿no? Sí. No hay que regalar nada para ir a competir allá. No. Ah, vale. Milagro, gracias por haber unido. Gracias. Raúl, toda la suerte para todos los chicos que vayan, tanto sea de San Jerónimo como de acá de Roldán. Y bueno, estaremos acá difundiendo después de ese mundial las novedades que traen ustedes, que pueden llegar a traer ustedes de Buenos Aires. Sí, bueno, gracias por invitarnos como siempre y vamos a darle para adelante. Vamos a dar pelea. Muy bien.